Este espacio es patrocinado por Amar Más Allá de la Vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Paral, disponible en Amazon. Amigos queridos, qué gusto saludarlos de nuevo. Hoy tenemos como invitada a esta serie Amor en Acción a una persona que ya la vimos en este canal y a que muchos ya han visto en su canal y que realmente trae información maravillosa, un compartir de corazón para que todos sigamos aprendiendo y avanzando. Ella es la doctora Lola Aparicio. Ella es española, se graduó allá en Málaga en la universidad, estudió medicina y luego hizo un doctorado en psiquiatría y por supuesto tiene muchos otros estudios que durante tanto tiempo que ha estado ella involucrada con este tema de la trascendencia y más allá de ella. Lola Aparicio está aquí hoy para continuar una conversación que iniciamos hace unos meses atrás y que invito a todos a que la vean de nuevo porque es un tema apasionante. Hablamos con ella sobre las visiones en el lecho de muerte, refiriéndose a estas personas que están en transición, no a estas muertes repentinas, inesperadas, sino a las personas que están en su lecho de muerte, esperando trascender. Y hoy vamos a seguir con ese tema. Quedamos la otra vez en desarrollar algo súper interesante, que son las experiencias de muerte compartida. ¿Cómo es eso que se puede compartir una muerte? La doctora Aparicio es la mejor persona para hablarnos de esto. ¿Cómo estás doctora Aparicio? Hola Elizabeth, hola a todos los que nos estáis escuchando. Pues mira, estoy muy bien porque estoy encantada de volver a estar en este canal. Muchos de vosotros también a lo mejor me conocéis por mi canal, el doctora Lola Aparicio o a través de Miquel Izarralde con el cual hago el programa Déjame Contarte. Y aquí estuve en este canal encantadísima pues contando lo que son las visiones en el lecho de muerte. Esas cosas, esos fenómenos que le ocurren a las personas, esas percepciones que tienen cuando justo unos días, unas horas o incluso unas semanas antes de trascender. Yo he hecho mis estudios, mi investigación, porque como dice Elizabeth, yo me gradué, me licencié en medicina hace muchísimo año, en el año 86, ya han pasado muchísimos años y he tenido la gran suerte de estar trabajando de manera continua en mi profesión y sigo activa. Y digo que tengo la gran suerte no solamente porque tener un trabajo hoy en día es una gran suerte, sino porque he estado en contacto con miles de pacientes que me han enseñado muchísimo y he podido acompañarlo a lo largo de su vida, pero también cuando han estado trascendiendo. Como soy médico de familia, yo creo que esto es un gran baluarte para que esas personas que le ha acompañado a lo largo de su vida, cuando llegan a una fase terminal, también tienen confianza conmigo para comentarme, para decirme, para compartir conmigo esas experiencias que han tenido al final de su vida. Y muchas veces, si ellos no me lo cuentan, yo en los últimos años hago lo que se llama una búsqueda activa, les pregunto, tanto a ellos como a sus familiares, porque es apasionante la cantidad de fenómenos que se dan, pero la gente se los calla, se los calla por miedo a que le temen por loco, por miedo a que si yo cuento que estoy viendo a mi mamá, a mi papá, a un hijo fallecido, a mi suegro, a esos seres fallecidos que ya han trascendido, lo estoy viendo alrededor mía, en los pies de la cama, al lado de mi cama, me vayan a medicar, no quiero que me den ninguna medicación, quiero hacer mi transición con total lucidez, en coherencia, en conciencia, pero cuando yo pregunto, entonces la persona sabe que puede confiar en mí porque sé de estos temas, como me dicen en el centro de salud, tú que sabes de esas cosas, porque me han interesado y me apasiona. Y en el programa anterior, pues vimos cómo el tránsito es el trasvase de la conciencia de este plano al siguiente y cómo se sigue una serie de fases, esas fases están dentro de un proceso y el proceso está diseñado, las personas no nos vamos en un caos, vamos a entrar como en una especie de tobogán, como cuando venimos al mundo en un canal del parto, cuando nos marchamos, también entramos como una especie de tobogán en donde vamos a estar acompañados. Sí, a mí me encanta, Lola, que tú siempre, me encanta que tú siempre haces ese paralelismo entre el nacimiento y la muerte, me encanta eso, pero volviendo a lo que estamos tratando hoy, la gente normalmente, y sobre todo hoy en día que hay tantas investigaciones y profundas y extensas sobre las experiencias cercanas a la muerte, la gente normalmente conoce sobre estas experiencias, estas personas que se han trascendido y han vuelto por una u otra razón. Claro. Pero esto de experiencias de muerte compartida, tal como lo dice el doctor Raymond Moody. Claro, y tal como yo también lo he podido ver, esto he empezado hablando de las experiencias en el lecho de muerte porque es una parte de la experiencia en el lecho de muerte. O sea, estas percepciones que tiene el paciente, hay que se le achaca por falta de oxígeno, que no es verdad porque muchas veces la gente va con las gafas nasales a oxígeno a tope y la siguen teniendo, a la medicación, que tampoco es verdad porque muchas veces están sin medicar, pero se le achaca a ese cerebro que está enfermo o que está apagándose poco a poco y que es por eso por el que tiene esas visiones. Pero ¿qué pasa cuando esas visiones que está teniendo el que está falleciendo, el que está trascendiendo, también las tiene el familiar sano y está viendo lo mismo que el paciente? O sea, hay alguien que no se está muriendo, que no tiene el cerebro alterado, que no está tomando medicación, que es un testigo simplemente que pasaba por allí, que estaba por allí y está viendo lo mismo que el paciente que está falleciendo. Está viendo exactamente igual, entonces ya no es el producto de un cerebro enfermo, estamos hablando de un testigo, de un testigo sano que cuenta lo mismo. Entonces yo tengo, no es de lo más frecuente, porque claro, la muerte abre un portal, un portal entre dos dimensiones, que el que está trascendiendo puede ver ese portal como se va abriendo, pero en ocasiones hay testigos que también están viendo ese portal. Voy a pasar a contaros experiencias, experiencias que me han contado. Tenéis el libro de Raymond Moody, Destellos de Eternidad, que es donde él cuenta experiencias de muerte compartidas, donde el testigo y el paciente están viendo lo mismo. Pero yo tengo también casos que me han contado a mí. No es de lo más frecuente, como digo, de manera que los familiares que están allí con el paciente esperando o acompañándolo en su último momento, no es lo más frecuente que ellos lo vean, pero en ocasiones lo ven. A mí me puso en alerta cuando una enfermera de mi centro de salud, como sabe que a mí estas cosas me interesan, pues recibo información. Cuando uno está abierto a estas experiencias, entonces empiezas, el universo es como te dice, mira, tú que estás abierta a eso, pues vas a recibir a lo que tú estás abierta. A mí esta enfermera viene y me dice, mira Lola, me ha pasado una cosa rara. Cuando empiezan así es porque tienen experiencias que no saben darle explicación. Me ha pasado una cosa rara. Estoy yendo a visitar a una paciente que está terminal y voy a visitarla porque le estoy haciendo curas, etc. Pero es que llevo como una semana que cada vez que voy veo a una niña a los pies de la cama de la paciente y esa niña está ahí. Salgo de la habitación para buscar al marido, para decirle, hay allí una niña, ¿quién es esa niña? Pero cuando vuelvo a entrar con el marido ya no está la niña. Entonces, pues no sé qué pensar porque ya me ha pasado varias veces, pero es que la última vez, aparte de la niña, había una persona mayor, un hombre, también a los pies de la cama. Que si habéis visto el programa anterior, sabéis que es uno de los espacios preferidos por los que están en el otro lado para situarse acompañando al que está trascendiendo. Cuando vio al señor mayor, esta enfermera ya se asustó, se asustó un poco, lo de la niña le traía un poco de asombro, pero cuando vio al señor mayor, un hombre ya hecho y derecho, no un viejo sino un hombre, pues se asustó un poco y vino y me lo contó. Y yo le dije, pues ¿por qué no hablas con el marido? Cuéntale lo que estás viendo, comparte la experiencia porque a lo mejor el marido sí que puede saber quién es ese señor que está ahí, incluso quién es el niño, la niña, una niña que estaba viendo. Entonces, efectivamente, ella acogió y habló con el marido. El marido, para asombro de la enfermera, no se asombró mucho, porque este es otro fenómeno que ocurre en los testigos. Si tu madre te dice, estoy viendo aquí a mi madre o a mi padre, el testigo no suele asustarse demasiado. Sabe que son cosas que pasan e incluso se tranquilizan pensando que su mamá va a irse de la mano de su abuelo o del ser querido que haya venido ahí. Entonces, cuando la enfermera se lo contó al marido, el marido le dijo, ¿cómo es este hombre que tú estás viendo? Y la enfermera se lo describió. De manera que este señor empezó a enseñarle fotografías, fotografías antiguas, como en una rueda de reconocimiento cuando vas a la policía. Y la enfermera dijo, este señor, después de ver pasar el álbum, encontró a la persona que estaba a los pies de la cama. Y era el papá de la mujer que estaba falleciendo. Eso alivió mucho a la enfermera. También alivió bastante al marido, porque sabía que el padre de su esposa se estaba yendo. Estaba allí acompañando a su mujer. No sabes estas cosas lo que alivia. Y entiendo que esta enfermera no es que tenía ese don de la mediunidad, de ver cosas, de ver personas que se han ido. Exactamente. No tiene el don de la mediunidad, pero se le concedió, porque para mí eso es un regalo, se le concedió en ese momento por los que están en el otro lado, se le permitió que los pudiera ver. Quizás para aliviar al marido, porque el marido no los veía. Quizás para aliviar al marido. Todo esto tiene siempre un motivo, un motivo profundo. Un motivo de amor. Cuando buscas el motivo, cuando encuentras el motivo, te das cuenta de para qué están sucediendo todas estas cosas. Finalmente la señora trascendió, pero el marido se quedó aliviado de que su mujer se iba de mano de su padre. Os paso a contar otra experiencia compartida. Esta me la comentó, me la contó un compañero, un compañero médico, que como yo me intereso por estas cosas, los colegas médicos, cuando les sucede algún tipo de estas cosas, pues vienen y me lo comentan, porque saben que me las pueden comentar, que yo no voy a juzgar e incluso les voy a dar mi opinión acerca del tema. Pues resulta que la madre de este compañero, cuando su madre estaba enferma, o sea, la abuela del compañero estaba enferma, se la llevaron a casa y un día la señora estaba pues acostada en el lecho de muerte, estaba terminada, se estaba muriendo y la madre del compañero escuchó que estaba en la habitación como hablando con alguien, ¿no? Entonces la madre del compañero entró en la habitación y vio a la abuela hablando con una vecina de hacía muchos años que había fallecido y la reconoció y le dijo, mamá, ¿estás hablando con la vecina fulanita? Y dijo la madre, ¿ah, sí? ¿Tú también puedes verla? Y dijo la madre de mi compañero, claro, si la estoy viendo. O sea, la abuela que estaba falleciendo estaba hablando con esta vecina, pero es que la madre de mi compañero también pudo verla. Esto es una gran experiencia compartida. Los dos, tanto el paciente como el testigo, están viendo, los dos estaban viendo a la vecina que haya fallecido. La vecina le llamaban la Córdoba porque había nacido en Córdoba y cuando se mudó a la familia, cuando se mudó al vecindario, le conocían como la Córdoba. Entonces la madre dijo, mamá, está ahí, esa es la Córdoba. Y la madre dijo, sí, hija, ¿tú también puedes verla? Dice, pues sí, ¿qué hace aquí la Córdoba? Dice, pues estamos haciendo, estamos hablando. Lo que estaban haciendo es una cosa que sucede en el lecho de muerte que es una revisión de vida. Te vas revisando la vida de mano de con quien se han tenido esas experiencias y ya han trascendido. Y muchas veces escucha a los pacientes que están discutiendo con alguien acerca de una situación que ya sucedió, pero están haciendo la revisión de vida. En México me parece que lo llaman recogiendo sus pasos. Están recogiendo los pasos. El tema de la Córdoba fue muy interesante porque tanto la paciente como la testigo estaban pudiendo ver a la misma persona, ¿no? También, Lola, disculpa, hay experiencias precisamente en el momento en que trasciende el alma. Yo recuerdo, bueno, en mi libro Amar Más Allá de la Vida yo cuento algo que es muy cercano que le sucedió a la esposa de mi cuñado que trascendió, el hermano de mi esposo, trascendió repentinamente al lado de ellas que estaban durmiendo. Se despertó, sintió un dolor de cabeza, la abrazó a ella y trascendió. Y ella cuando se volteó porque sintió que algo había pasado, vio como, ella me cuenta, yo vi como su alma salía del cuerpo. ¿Esa es otra experiencia? Esa es otra experiencia compartida. Mira, de esas tengo varias también. El fin de semana pasado he estado en un congreso en Elche y otra de las ponentes del congreso es una médico que ha trabajado muchos años en urgencias. Trabajar en urgencias te supone que vas a atender a pacientes en muchos casos en estado terminal. Porque ya se pone muy malito, entonces la familia llama a urgencias, se persona allí el médico de urgencias, se atiende en los últimos momentos de la vida de la persona. Y esta compañera médico contaba que un día la llamaron de un domicilio y cuando entró a la habitación del paciente pudo ver alrededor de la cama del paciente dos seres vestidos de blanco que estaban allí. Ella no daba crédito a lo que estaba viendo, pero vio a dos seres de blanco que estaban allí y ella distinguió que esos seres no eran reales de esta realidad sino de la otra realidad. Vio como alrededor de la cama se estaba abriendo como un espacio que estaba incluyendo a esta señora y a esos seres vestidos de blanco y vio como muchas líneas se entrecruzaban unas con otras unas con otras y ella la médico esta compañera entendió que aquellas líneas eran líneas del tiempo que se estaban entrecruzando en ese momento. Pudo ver y echar un vistazo a ese otro lado y quién estaba acompañando a la señora en ese momento. quedó consternada su vida cambió absolutamente hubo un antes y un después después de esa experiencia que también se le permitió ver para que hiciese ella un cambio espiritual. Cada vez que iba a atender a un paciente que en estado terminal ella aunque ya no volvió a ver la visión que tuvo pero sabía que algo parecido o similar estaba ocurriendo en la trascendencia de esa persona la que estaba atendiendo y hay otro caso muy interesante como este que fue una paciente que me contó que ella estaba atendiendo a su madre en el hospital y la de la habitación de al lado le dijo mira voy a ir a asearme un momento a casa ¿por qué no le echas un ojo a mi hermana que está muy enferma? y ella quedó al cargo de echarle un vistazo a la hermana bueno al cabo de un ratito dijo bueno voy a pasarme a ver cómo está la paciente de al lado dice que cuando entró en la habitación sintió un frío tremendo y aunque las habitaciones estaban conjuntas una al lado de la otra y los aire acondicionado o las calefacciones son comuns a todo el hospital cuando entró sintió un frío enorme fue lo primero que le llamó la atención la frialdad que hacía en ese cuarto cuando se acercó un poquito a la cabecera de la cama para comprobar cómo estaba la mujer vio que desde la cabecera de la cama había una luz que esa luz se iba expandiendo 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 y entonces ella se quedó en mitad de la habitación ya no avanzó más porque vio que lo que estaba sucediendo era algo inusual y se quedó parada la luz se fue abriendo se fue abriendo se fue abriendo y fue tomando forma de un camino dice ella que ese camino que en principio era luz se dio cuenta que la luz era el camino a ambos lados de ese camino conforme se iba abriendo e iba apareciendo a su vista seres seres espirituales que estaban a ambos lados de ese camino de luz seres de blanco más altos más bajos más pequeños que ese camino de luz que en principio era solamente luz luego había seres luego había como 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 un jardín era un camino que estaba en un en un paisaje hermosísimo como jamás ella había visto nada parecido en la tierra cuando este camino estaba abierto justo encima de la empezó en la cabecera pero se fue avanzando dilatándose sobre sobre el cuerpo de la paciente que estaba trascendiendo entonces vio como salió un humo blanco del cuerpo de esa paciente y se incorporaba a esos seres de luz se incorporaba al camino al camino de luz que se acababa de abrir encima de la cabecera de la paciente ella entendió esa experiencia la experiencia brutal potentísima ella entendió que el cuerpo que ella estaba viendo como se estaba desprendiendo el cuerpo espiritual de esa señora y se estaba incorporando al camino de luz que se le estaba abriendo en ese momento quedó consternada solamente decía la mujer que solamente podía decir qué belleza qué belleza dejadme aquí qué belleza en ese momento entraron las enfermeras y vieron que la mujer que estaba falleciendo estaba agonizando bueno se acababa de morir entonces intentaron llevarse a esta paciente mía intentaron llevársela de la habitación y ella no quería ella solamente decía qué belleza dejadme aquí no me mováis dejadme que quiero seguir viendo esta luz por favor la tuvieron que la llevaron imagínate qué situación qué situación para esa enfermera que no estaban viendo absolutamente nada y para esa mujer que le cambió la vida absolutamente desde ese momento le cambió la vida totalmente porque ella había visto lo que hay en el otro lado había visto cómo se había abierto el portal el portal para acoger a nuestro cuerpo espiritual había visto el cuerpo espiritual desprenderse de esa persona que estaba trascendiendo y cómo se incorporaba al otro lado esta experiencia tan brutal tan potente le cambió la vida hombre cómo no te va a cambiar la vida si lo estás viendo a cualquiera si lo has visto es como un privilegio el poder ser testigo de algo así es un gran privilegio que no sabemos bueno yo como estoy fuera no sé cuál es el motivo pero siempre que hay una experiencia compartida hay un motivo espiritual muy potente de apertura en tu propia vida espiritual y ahora yo estoy contando esta experiencia o sea que ella ese testigo se llevó esa experiencia pero al yo al contarla todos vosotros también os estáis llevando esa experiencia o sea que esa experiencia es como como una gota de agua que se que se va difundiendo a todo aquel que la está escuchando luego todos somos privilegiados vamos a decirlo así la paciente fue una privilegiada yo otra privilegiada por haberme contado esa experiencia y poder transmitirla a todos los que nos están escuchando o sea no solamente va destinada a una persona va destinada a muchas ¿te das cuenta Elizabeth cómo funciona esto? qué maravilla es que la interconexión que hay entre todos pues así exactamente es la interconexión que hay entre todos y cada vez más con estas tecnologías que tenemos cada vez más se va a poder compartir todo este tipo de experiencias de eso de hecho eso es lo que tú haces en tu canal eso es lo que yo hago en mi canal pero la experiencia de muerte compartida que puede ser ver echar un vistazo al otro mundo porque cada vez que alguien fallece se abre un portal un portal entre dimensiones yo siempre digo últimamente lo digo mucho que las UCIs que es donde la gente entra muy malita muy malita y muchos de ellos no sobreviven porque entra entre la vida y la muerte y algunos no sobreviven las UCIs desde el punto de vista espiritual son portales interdimensionales que refieres a las unidades de cuidado intensivo las UCIs son las unidades de cuidado intensivo que va la gente que está muy malita allí hacen lo posible y lo imposible por sacar a las personas adelante pero hay muchas que no salen adelante porque cuando estás allí ya estás entre la vida y la muerte y mucha gente pues trasciende en las UCIs y las UCIs estar en las inmediaciones de la muerte abren portales portales entre dos dimensiones como el caso que he compartido de mi compañera de urgencias que tuvo el privilegio de tener ella misma esa experiencia y si te das cuenta qué parecido es a lo que me contó mi paciente ese portal que se abre esos seres de luz que están ahí el aporte que hacía mi compañera fue esas líneas de tiempo que se estaban entrecruzando ella pudo ver cómo se entrecruzaban las líneas de tiempo unas con otras unas con otras y desprenderse el cuerpo espiritual de la persona como ese humo blanco cuántas veces me han contado ese humo blanco que se desprende o una sombra blanca esto otra otra paciente que es enfermera normal no de UCI sino una enfermera de planta que se llama porque está en distintas plantas dice que un día iba por el pasillo del hospital una noche simplemente iba por el pasillo del hospital y vio salir de una habitación un globo de luz de repente vio salir traspasar traspasar la puerta de la habitación que estaba cerrada vio traspasar por la puerta un globo de luz que traspasó otra puerta de enfrente del hospital y desapareció pero ella no vio vio como ese globo de luz iba de la puerta traspasó la puerta cruzó el pasillo y se y se marchó un globo de luz blanca con ciertos destellos dorados redondeado y que pasó delante de sus ojos tras los primeros momentos de asombro tuvo la intuición porque fíjate los testigos cuando les preguntas y le dices tú qué crees que es eso ellos te lo cuentan te dicen pues yo creo que es entonces ella pensó que era el cuerpo espiritual de la persona que estaba en la habitación que había trascendido y que estaba en su viaje hacia el otro lado entró inmediatamente en la habitación y efectivamente la persona que estaba en esa habitación acababa de fallecer y ella sin avisar murió durante el sueño o sea que no le dio tiempo de avisar a enfermeras ni nada pero ella al ver esa bola de luz supo que la persona que estaba en esa habitación había trascendido y lo que vio fue su cuerpo espiritual trascender y marcharse cruzar cruzar hacia el otro lado Elizabeth ¿experiencias? ¿me oyes? sí, claro sí pues experiencias de estas hay a montones ¿sabes que me estaba acordando ahora de un documental que vi sobre la vida de George Harrison uno de los de los Beatles quizás el más espiritual por lo menos así lo lo demostró abiertamente ¿no? con toda su búsqueda espiritual en la India y la esposa cuenta que el día que él falleció falleció en su lecho cama estaban reunidos por supuesto la esposa lo comenta ella habla de su experiencia pero todos pudieron verlo como al momento en que él trasciende en la habitación mira se me parece separar los pelos la habitación se llena de luz pero dice que es una luz incandescente en sellecedora es como una explosión bellísima sí bellísimo fíjate que yo creo que eso sucede en todas las transiciones en todos los tránsitos eso sucede lo que pasa que nuestros ojitos mortales no los no los pueden ver pero eso sucede siempre que haya veces que los testigos se le permita tener esa percepción y otras veces no pues ya depende del mundo espiritual me comprendes que te den permiso para que eso lo puedan ver ciertas personas y otras veces no lo puedas ver pero es un regalo yo creo que George Harrison como 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 tantas otras personas era un ser muy generoso hizo una era el más espiritual de todos hizo esa canción bellísima milord no que sí que es bellísima y y a la mujer se le permitió el privilegio de poder echar un vistazo a esa luz que es el portal que se abre entre ambos mundos Elizabeth después de las experiencias compartidas y siguiendo si te parece bien el proceso de la transición justo en el momento en que la persona está trascendiendo hay otra otra fase ya la última fase en este plano que yo llamo las despedidas las personas se despiden como pueden o según las habilidades psíquicas que tenga o también depende del del receptor se pueden despedir de los que todavía están aquí hay recogido yo tengo recogido muchísimos casos pero en la literatura que habla del tema hay recogido muchos cómo se despiden las últimas despedidas cómo se despiden de los que todavía quedamos aquí y lo hacen de varias formas lo pueden hacer mediante apariciones Peter Fenway a eso lo llama despedidas o mensajes de hola y adiós porque es como decirte estoy aquí me despido de ti me voy y normalmente suelen ser en apariciones la persona a lo mejor está en su casa está en su vivienda y de repente pues ve en una esquina pues ve a a su madre o a su padre o a un hermano o a la persona que está falleciendo en ese momento incluso se pueden comunicar telepáticamente suelen ser apariciones en donde la persona que está trascendiendo está rodeada de un halo de luz los testigos los pacientes me dicen no sé si estaba vestido de blanco o como irradiaba una luz yo lo veía blanco pero están rodeados de un halo iridiscente blanquecino de luz y sonrientes es como estoy bien te están diciendo estoy vivo estoy bien vengo a despedirme de ti y pum tal como han venido desaparecen y al día siguiente o esa misma tarde le llaman por teléfono mira que se ha muerto el abuelo o mira se ha muerto la abuela y la persona dice no ya ya lo sé mira este fenómeno en la primera y la segunda guerra mundial hay recogidos casos para aburrir cuando un soldado fallecía en estas guerras ahora con los móviles estás comunicado rápidamente pero entonces no entonces tenían que dar el parte de guerra la gente que había fallecido el ministerio de defensa pues escribía una carta a los a los padres diciéndole que del fallecimiento de ese soldado y podían transcurrir a lo mejor dos semanas tres semanas con tanto papeleo los viajes las las distancias de la época en fin pero había tantos casos que cuando llegaba el mensajero con la carta para entregársela a la madre desde el ministerio de defensa o del ejército y la madre decía ya sé lo que me va a decir mi hijo falleció tal día y usted como lo sabe porque vino a decírmelo vino a despedirse de mí de estos casos hay muchísimos ahí se empezó a ver que este fenómeno de despedidas de hola y adiós era muchísimo más frecuente de lo que uno de lo que uno se imagina allí murieron mucha gente y entonces hubo muchas experiencias con el tsunami de Japón cuentan también muchísimas experiencias de estas personas que trascendieron todas a la vez y que quedaron como deambulando por distintos sitios de la zona y se aparecieron a familiares se aparecieron amigos para decirles que estaban bien y que estaban trascendiendo para despedirse de ellos porque esta gente que murió en el tsunami tampoco pudo despedirse estas cosas suceden cuando no puedes despedirte de la persona usan apariciones pero también usan el sueño según la habilidad usan los sueños muchas muchas en muchas ocasiones tienes que tener la habilidad psíquica de introducirte en el sueño de la persona y no todos los espíritus tienen estas habilidades psíquicas eso lo cuenta Michael Newton cómo se introducen en el sueño para despedirse y también en conexiones post-morte que ya hablaremos de ella en otros programas que tenemos pendientes no nos vas a dejar con eso de que lo que sucede hasta el momento le trascenden no qué pasa después qué pasa después bueno pues aquí en el sueño también se despiden mira voy a contar el último caso que es el caso de mi padre y el de mi hija mi padre estaba bueno tenía achaques pero tampoco estaba en una muerte inminente un día se acostó y ya no se levantó murió dormidito murió en paz yo vi el gesto que tenía mi padre cuando murió tenía una media sonrisa y eso nos tranquilizó mucho porque vimos que se había ido como había vivido se había ido en paz entonces yo esa mañana llamé a mi hija para decirle que el abuelo había trascendido esa noche y cuando le dije le dije a mi hija Fátima te tengo que decir una cosa que no es muy agradable mi hija me dijo mamá ya sé qué ha pasado digo así dice sí el abuelo ha fallecido digo y como lo sabes dice porque esta noche he soñado con él bueno cuéntame y qué ha soñado con él pues he soñado con él que venía y me decía sonriente pero me decía Fátima no voy a poder ver cómo te casas entonces en ese momento mi hija recién estaba saliendo llevaba un año saliendo con con su novio ya tienen prevista la fecha de la boda ya tienen prevista la boda pero no podíamos intuir que esa relación bueno pues acabara en boda o no acababa en boda o lo que sea pero mi padre se lo comunicó a mi hija me encantan este tipo de cómo se despiden en el sueño porque te dan un mensaje corto no suele ser largo pero que tiene mucha profundidad tiene mucha profundidad en el mensaje Fátima no voy a poder ver cómo te casas le estaba diciendo me voy ya no voy a estar aquí te vas a casar sigo vivo en otro lado porque he podido venir a despedirme de ti esas son otro tipo de despedidas pues despedidas utilizando el sueño si nosotros tanto mi esposo como yo hemos tenido bueno tuvimos muchas despedidas que hizo mi hijo pero increíble o sea yo creo que como tú dices algunos que se han ido tienen esa habilidad él como que la tiene súper desarrollada porque todavía se sigue despidiendo bueno es tan precioso con mi hijo increíble además lo veo en distintas edades lo veo niño y habla conmigo y me cuenta cosas es increíble es increíble sí hablaremos de eso cuando hablemos de las conexiones posmorte cómo se siguen comunicando con nosotros después pero ahora sigamos cómo tienen esa forma de despedirse ¿no? hemos visto que se pueden despedirse en el sueño cómo pueden despedirse a través del sentido de la vista con las apariciones pero también se despiden a través del sentido del olfato sí a través del sentido del olfato me contaba una paciente que tenía a su hermano muy enfermo en el hospital y había ido un momento a su casa pues a lo típico a asearse a comer algo a descansar un rato antes de volver a ir al hospital y que se encontraba en la cocina y en ese momento ella me dice palabras textuales porque las palabras textuales del testigo son muy importantes porque encierran mucho el contenido ella me dice en ese momento olí la esencia de mi hermano y yo le dije ¿pero qué? ¿es una colonia? y me dijo no, no no, no es una colonia era la esencia de mi hermano la pude oler y sabía que mi hermano estaba allí porque yo estaba oliendo su esencia no me la podía describir pero ella sabía que su hermano estaba allí dice me quedé muy asombrada me quedé muy consternada porque mi hermano estaba allí conmigo porque lo olí al cabo de una media hora la llamaron del hospital para comunicarle la noticia entonces ella asoció que en el momento de que estaba oliendo la esencia de su hermano es que tu hermano estaba allí estaba con ella despidiéndose de alguna manera ¿no? en ese turno de despedida que suelen hacer los que se están marchando según como dices tú su habilidad de psíquica este escogió bien por el receptor la hermana o bien por su habilidad psíquica el sentido del gusto del olfato ¿no? también pueden también pueden escoger el sentido del tacto tengo pacientes que me han que me han dicho que a lo mejor estaban en su casa tranquilamente y sintieron como como un toque en la mejilla como algo que le apretaba como un abrazo en los hombros y pintuyeron inmediatamente de quién era eso ¿no? de quién o le estaban tocando en la cabeza y al cabo del rato o de la hora o dos horas le comunican el fallecimiento de alguien y ella dice ya sé ya sé lo que ha pasado porque ha venido a despedirse ha estado aquí conmigo otras veces es mucho más sutil otras veces simplemente notas la presencia ¿cuántos de nosotros no han notado la presencia de alguien? ¿cuántos? de este plan y hemos sentido que había alguien más algunas veces ni siquiera nos lo planteamos pero si nos nos concentrásemos nos dejásemos ir abriéramos la mente preguntásemos esa persona se podría comunicar con nosotros he sentido tu presencia otras veces usa el oído el oído me decía otra otra paciente me contaba que ella no se llevaba bien con su madre no se llevaba bien con su madre de hecho la madre vivía en Suecia y hacía como dos años que no se hablaban pero que una noche se despertó porque escuchó a su madre gritar el nombre de ella en su oído dio tal grito llamándola que la hizo despertarse y se quedó asombrada dijo he escuchado a mi madre darme un grito tan fuerte que me he despertado como no se llevaban bien y la familia estaba distanciada tardó dos semanas en que un tío le comunicase que su madre había fallecido su hermano exactamente su hermano un tío de ella un hermano de la madre le comunicó que su madre había fallecido el mismo día que ella había escuchado y se había despertado entonces entendió que aunque se llevaban mal su madre no se había olvidado de ella cuando estaba falleciendo cuando estaba trascendiendo qué bonito además son fenómenos que también cierran el ciclo ¿verdad? exactamente son sanadores porque si un espíritu se quiere despedir de ti y hace ese esfuerzo energético lo hace con un motivo lo hace con un plan lo hace yo creo que porque le permiten desde el otro lado que pueda hacerlo siempre que es un motivo de amor porque esta hija entendió se dio cuenta de que su madre sí que se acordaba de ella sí que se acordó de ella en el último momento sí que vino a decirle que se estaba yendo y que se estaba acordando de ella y pudo empezar aunque ya no estaba la madre pudo empezar a reconciliarse con su madre a reconciliarse con su madre es decir mamá en verdad tú me querías en verdad tú me querías yo también a ti empezó a reconciliarse a través de esa despedida que tuvo la madre a través del oído y otras veces se despiden con zarandeos o sea que a través del sentido como he dicho antes del tacto bien con una caricia pero te pueden zarandear esto me lo contaba otra persona que el marido había ido a un viaje y ella se había quedado con su hermana para no quedarse sola en casa y estaba acostada durmiendo y de repente alguien la zarandeó ella dice es que me zarandeó tanto que me despertó y me incorporé en la cama vi que no había nadie pero encendí la luz y empecé a moverme y en ese momento entró mi hermana y dijo no sabía que te habías despertado y yo le expliqué no, no si es que alguien más zarandeado ha sido tú y dijo la hermana que va no, no he sido yo pero te tengo que dar una noticia no iba a dártela hasta mañana porque estaba durmiendo pero me acaban de llamar y me han dicho que tu marido le ha dado un infarto fulminante pues ya ahora es súper interesante me imagino que tienes muchos otros tengo otros casos pero imagínate el tiempo ya está así que vamos a tener que hacer una miniserie de de todas las cosas que ocurren en el tránsito de cómo nuestro espíritu sigue continúa y y hay muchos sucesos que ocurren la muerte es mágica la muerte es mágica y abre un portal en donde tu espíritu se desprende y se despide de los que por lazos de amor ha estado unido bueno por los momentos vamos a seguir conversando tenemos ya pendiente otra conversación que denunciaste aquí sobre las conexiones después de la transición sí señora yo encantadísima la miniserie va conmigo muy bien y nada gracias de verdad agradecidísima bendecida con tantas belleza que has contado porque son bellezas y y bueno esperamos ansiosos el nuevo encuentro claro que sí y yo estaría aquí Elizabeth para compartir con vosotros y con todos los que los que os interesáis por estos temas y estáis abriendo como yo al mundo espiritual de todas estas experiencias de las que me han hecho depositaria no para que yo me las quede sino para que yo soy usada como instrumento para poder transmitirla a los que me estáis oyendo y así siga siendo un beso a todos disfruta de todas mis entrevistas de la serie amor en acción aquí en mi canal de youtube donde puedes suscribirte y activar las notificaciones visita mis redes sociales en los links que comparto aquí donde hay contenido que seguramente serán de tu interés y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes busca en amazon mi libro amar más allá de la vida